Ese opening me tripea, esa serie es una. Bueno, está con nosotros Alexandra Núñez, según Alexandra. Y se oye el aplauso. Buenos días, buenos días. Buenos días, hablamos de series, películas que vimos. Nos encanta. Me fui tímido este fin de semana. ¿Por qué? ¿Cómo así? Tenía en My List de Netflix una serie que quería ver hace tiempo. Me estuvo interesante el tráiler y la vi y está bastante chévere. Aunque es un drama, tiene un montón de comedia también, si uno se ríe. Es un dramedy. Es Flight 601, el vuelo 601. Flight 601. Esto está basado en un vuelo que fue secuestrado en Colombia en el año 1973. Donde lo secuestran y se van a medio mundo. Y ese secuestro duró como 60 horas. El avión arrancó aquí, paró allá, no lo querían en ningún lado. Ay, yo la vi. Sí, eso es una historia verídica. Sí, sí, eso es basado en la vida real. Sí, lo vi. Lo vi porque lo que querían era como que el gobierno les prestara atención por unas peticiones y unas cosas que el pueblo tenía. Querían un billete, querían un billete. Ahí se complica la historia. La historia está chévere. Casi todo transcurre dentro de un avión y está buena. Yo las recomiendo. Yo me quedé pegado en ellas. Son seis capítulos nada más. Flight 601 o vuelo 601. Pueden buscar la historia. Está en Google. Pongan vuelo 601. Año 1973. Le va a aparecer toda la historia de esto. Si quieren ver la historia antes o si prefieren ver la película, después leer la historia real. A ver cómo. Siempre hacen unas adaptaciones, ¿no? Hacen unas historias dentro de la historia, ¿no? Para que tenga agarre y uno pueda mamarse esos seis capítulos, ¿entiendes? Ay, qué horrible esto. Me daría claustrofobia. Tú sabes que yo estoy viendo y se van a reír y probablemente todo el mundo me va a decir, loca, ya todos vimos esto. Estoy viendo por primera vez Breaking Bad. Loca, loca, ya nosotros vimos eso hace rato. Oye, quien no la ha visto, porque hay mucha gente que está jukiada ahora con Your Honor, que también salió hace dos o tres años, pero fue ahora que la vinieron a poner en Netflix. Es el actor de Breaking Bad. Brian Cranston. Brian Cranston. Y de verdad que estoy jukiada con Breaking Bad. Cuando termine Breaking Bad, búscate Battle Cold Soul. Si no han visto Breaking Bad, únanse conmigo, es un throwback. Vean Breaking Bad. Oye, la gente está también pegada viendo a, ¿cómo se llama? Ahí se me olvidó. El tipo que era asesino, asesino que mataba a la gente que bregaba mal. Dexter. 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 Hay otra vez una fiebre. Hay gente que está volviendo a ver los season de Dexter. Dexter también. ¿Y tú qué viste, Alexandra? Pues mira, yo vi un par de cositas este fin de semana. Dime qué viste la de horror nueva que le están dando. A Lomilex. A Lomilex. A Lomilex. A Lomilex. No la he visto, no he ido al cine. Por favor. Y no la presentaron en Puerto Rico, eso todavía no la he visto. ¿Y cuándo la vamos a ver? Vamos, vamos este fin de semana, este weekend. Dicen que le dan 100% de Rotten Tomatoes. Creo que es de las mejores películas de horror de este año. Y eso hay mucho que decir, porque este año han salido par. Par. Las de horror siempre se hacen porque son de mediano, bajito presupuesto. Son fáciles de hacer. Ahí es donde los estudios como que recuperan las inversiones. Pero esta supuestamente es bien, bien buena. Pero debe ser buena porque en los cines te están entregando un pamper para que te lo pongas antes de entrar. O sea, que ese es que me... ¿Tú te imaginas? No, y que le den 100% de Rotten Tomatoes. Yo que me paso verla buscando los reviews antes de ver las cosas. Si están hablando de ella. Es difícil que una película llegue a 100% de... Y más de horror, porque la de horror siempre o la ama o la odia. Pero no, no, no la he visto. Pero sí les quiero recomendar una película que salió a principio de año, dado a los sucesos interesantes de este fin de semana. Ajá. Este, Civil War. Civil War es una de las mejores películas de este año que yo creo que nadie vio porque nadie fue al cine a verla. Pero ya está disponible en BOD para alquilar o para compra. Y básicamente es una... Obviamente una guerra civil en Estados Unidos. Y lo interesante de la película es que no te dicen no hay partido. Te dan como que hints, como que pistas de qué es lo que está sucediendo. Porque la historia como tal sigue a estos periodistas, estos fotógrafos, que la meta de ellos es llegar al presidente, que parece que se convirtió... ¿Hace un balón tiro? A retratarlo. A tomar la foto, como que la foto... Dos fotos. La fotaza. La fotazo. Exacto, la que le va a ganar el Pulitzer. Pero están atravesando todo Estados Unidos, en donde hay una superguerra civil, en donde están los izquierdistas, los derechistas, y es horrible, y ellos están arriesgando su vida. Y es interesante porque tú no sabes lo que está pasando. Te dan como que pistas de que el presidente se convirtió en un tirano y ya va por su tercer término, que sabemos que eso es ilegal, y se convirtió en este supermegatistador. Se llama Civil War. Civil War. De guerra civil, ok. Este fin de semana, luego de lo que sucedió este fin de semana, pues las búsquedas en Google aumentaron sobre un 130% de esta película. Y hablando de fotazos, esa foto del presidente con los del servicio secreto agarrándolo. Sí, la bandera atrás. La bandera atrás. El sangrando. Y él el puño, Fai, y él sangrando. Ya se lo tatuaron. De hecho, eso te iba a decir, vi un individuo que se hizo un tatuaje en la parte de atrás del hombro, ahí. Ya tiene el tatuaje con sangre y todo. Sí, está bien lobo. Pues fíjate, en mis stories, según Alexandra en Instagram, precisamente compartí como un mini story, un mini reportaje que alguien puso, no sé si es de Vox o CNN o whatever, sobre la persona que tomó ese, el periodista que tomó esa foto. Y ya se había ganado un Pulitzer luego de lo que pasó con George Floyd, las protestas de esta, en el 2020 creo que fue. Así que es un mega periodista, ¿sabes? Como que él estaba ahí. Esa foto es para la historia. Sí, no me estaría raro que el año que viene lo gane otra vez. Bajo la presión y hacerle el encuadre, eso, porque eso parece un cuadro, una obra de arte duro. Mira, entonces lo otro que vi, que no estuve a juquear, pero es que lo tienen que ver, lo tienen que ver. ¿Qué cosa? ¿Te acuerdas de Gone Girl? Con Ben Affleck. Ajá, que la tipa es una psycho, se hace la secuestrada, whatever, y después regresa. Que también creo que es una historia veridiquita por ahí. Esa está basada en una novela, pero salió un documental, una serie documental en Hulu, de tres partes, tres capítulos nada más, sobre más o menos lo mismo, una tipa que le hizo lo mismo. Y tú terminas odiando a esta mujer, pero tienes que ver esta historia para que aprendas cómo ella lo hizo, cómo la secuestraron, entre comillas, todo lo que el esposo se enteró después de que ella estaba desaparecida, como por 22 días. Vamos a buscarlo ahora mismo. Se llama Perfect Wife en Hulu. En Hulu, espérate. Vean ese documental, vean esos tres capítulos y escríbanme. Vamos a compartir nuestro odio. Vamos a abrir las líneas. Vamos a abrir las líneas. ¿Cómo era Perfect qué? Perfect Wife. Perfect Wife. A ver qué ha visto la gente. Vamos a las líneas rápidamente. 787-620-6342, 787-620-6342. Tenemos en la línea número 4 a Junior de Atlanta. Dímelo, Junior. My stuff. Ya lo puse. Circo, buenos días. Buenos días. Buenos días, Junior. ¿Qué vites? ¿Qué vites? Saludos, feliz comienzo de semana. Mira, verifíquense en la plataforma de Prime. Estuve viendo este fin de semana lo que es la serie de Terminal List. Esa es protagonizada por Trish Pratt. Y trata de un Navy SEAL. De un Navy SEAL que no les voy a decir, obviamente, el plot como tal, pero de verdad que es intenso desde que comienza hasta que finaliza. Son ocho capítulos nada más, un solo season, pero te digo que está buenísima. ¿Cómo es que se llama? Déjame apuntarla. Lo has vendido con tanta cosa. Te has relambido. Sí, lo explicó súper bien. Mira, The Terminal List se llama la serie. The Terminal List en Prime. Ok, la voy a chequear. El twist al final, el twist al final, de verdad que les va a volar la cabeza. Solamente con eso les voy a dejar. Así que, tremenda semana. Pase un buen día. Igualmente, gracias por tus recomendaciones. Dice que es un drama, sí, exactamente, de un Navy SEAL Commander. Oh, my God. Aquí la tengo en mi lista. Muy bien. Ahí la voy a poner ya. Watch List. En Prime. ¿Y a quién más tenemos en línea, Predator? Dímelo. Calle y vamos con Noel de Calle. Noel. Dímelo, Noel. ¿Qué está pasando, Corillo? Buenas, buenas. ¿Qué vites? Mira, te tengo dos de Netflix. Una le va a gustar al gato, porque es coreano. Ok. Pero es en conflicto, te lo digo ahora. Está la de Belleza Salvaje. Esa es de África. Belleza Salvaje. ¿De qué trata esa? Belleza Salvaje. Esa se trata, es que ellos venden cremas y entonces Revolu, pero son cremas hechas ilegalmente. Entonces, pues, hicieron un experimento con unos nenes que se encontraron y uno de esos nenes, ella era la cara de... ¿De la marca? Ajá, de la empresa. Mira, ese es Savage Beauty. Va por dos seasons. Ajá. Y los dos seasons. Te vas a quedar con que, parate, déjame ver el segundo season que está, porque entonces ella está buscando venganza, porque por esas cremas murió la hermana. Vendidita. Mira, ¿y es en el idioma original, es en africano o es en inglés? No, en español, también es en español. O sea, que puedes cambiarle el audio. Sí, sí. Sí, puedes ponerle... Te la va a poner en español, ajá. Pero está buena, está buena, porque el segundo season te pone peor y se ve que hay otro season más. Ok. Porque, pues, de que verla, está buena. Es Savage Beauty. Savage Beauty, sí. Es de Sudáfrica, ellos hablan inglés. Exacto. Sí, sí, sí. Ah, ok, pero para tú ponerle, pues, tienes para en español y en inglés y todo. Hacho, es que yo no la puedo ver traducida a la serie. Yo sí, es el idioma original. Es turco. Te distrae la boca moviéndose por otro lado. Hacho, sí. Era para aclararle a Mónica que no hablan africano, hablan inglés. Exacto, en Sudáfrica hablan inglés, sí. Sí, ellos tienen distintos... Oye, yo también me quedé con la curiosidad. Yo como que, pero espérate. No, porque la serie la grabaron en Suiza, pues, hablan suizo. Sí, sí, sí. Y ¿sabes una cosa? Que hay un lugar en África que hablan español. Un solo lugar, un territorio muy pequeño. Sí, sí, porque fue conquistado por España. De hecho, no se llama... Yo lo dije mal porque yo no creo que el idioma de África se llame africano. Yo lo voy a buscar ahora en Google. Es que hay muchos idiomas en África. Exacto. Entonces, la segunda, la otra vez se llama el torbellino. Ok, el primer ministro le dice al presidente que se tiene que entregar, porque si no, él va a decir todo lo que ha hecho. Lo que viene pasando es que el primer ministro, la que hace es que, tú sabes, lo de fumar, que es como una cajita, tú fumas y botas el humo. Un fake, eso te dicen. Ajá, pues el presidente tenía eso. Entonces, le he hecho un veneno ahí para que él se muera. Para él poder tenerle el desto, el poder para meter preso a todos los que son corruptos. Anda. Incluyendo al hijo del presidente. Mira para allá, que es un bambalán. Lo que viene pasando es que él sobrevive. O sea, se queda en coma porque después le coge los pulmones y entonces se revolucionó. Era tan malo que el veneno no lo mató. Pero entonces querían arrestar al primer ministro, pero cuando él viene y le tira las leyes, no, es que tú no me puedes arrestar por esta ley, que si es, que si es lo otro. Yo soy ahora el presidente. Por ahora. Entonces, los demás están buscando por dónde esconder. Una revolución. Que son 12 capítulos. Pero son 12 capítulos. Yo voy por el 8. Y me tiene ahí como que tú no te despegas de la tele. Me tiene malo, están malo. ¿Qué? Porque es que tú ves la corrupción. Ahí es donde tú ves todo el mundo tirando para acá, para allá, para allá. No fui yo. Eso fuiste tú. Pero entonces, lo que viene pasando es que él le confesó lo que él hizo a la vicepresidenta. Porque todos estaban en contra de él, no querían apoyarlo. Entonces, pues, él le dice, yo voy a ir a donde la vicepresidenta para que ella me apoye. Y él le da una grabación y le da la grabación a ella. O sea, es como que mi vida está en tus manos. Y él le dice, dame un mes para que tú veas cómo yo te pongo. A gozar. Bueno, pues, ahora yo puedo comenzar del noveno capítulo en adelante. Ya estamos ahí casi ahí, en talla. Gracias por tu recomendación. Gracias. Mira, by the way, en África se pueden hablar hasta 2000 idiomas, ¿sabes? De español, portugués, inglés, hasta sus propios dialectos, dependiendo el país, ¿verdad? Así que no es africano. Lo que yo dije ahorita es un disparate, pero ustedes me entendieron. Sabíamos por dónde iba, señor. ¿Nos queda alguien más en línea? Sí, última llamada. Vamos con Ángel de Michigan. Ángel. Dímelo, Ángel. Saludo, saludo. Mira. Saludo, Ángel, ¿qué vites? Tengo dos en proceso. Estoy viendo Your Honor. Uf. Estoy viendo Outer Range. Esa es en Amazon Prime. Ah, esa la he escuchado. Espérate. Esa está buena. Esa es Wyoming, un ranchero. Y a él le quieren quitar su tierra. Y ahí empieza todo el proceso. No voy a... Ah, no, pero Outer Range. Yo la he buscado y yo he visto que esto está... Lo quieren nominar. Esto es una serie de tu mosh. Sí, sí. No voy a decir mucho para que no empiecen el capítulo 9 como... Pero va por ahí. Ven el buleo. Pasa algo en la finca y ahí se desarrolla todo. Entonces, quería darte una noticia. La semana pasada creo que estaban hablando de que robaron a alguien un hotel. Entonces, yo hablé con mi papá porque mi papá trabajaba en los hoteles. Me dijo que es cierto que ya no pueden grabar en los pasillos. En los pasillos, sí. Entonces, y creo, creo que el presidente de ese comité era Julio, el novio de Betty Lichu. Pero... Porque tenía... Se llevaba a Betty Lichu y después la esposa lo cogía. Así que... ¿Qué es eso? Mira quien te oye. Así que Betty, cuidado que te la están pegando. Abro orejas. Le diré, le diré a Betty. Betty, Betty sigue trabajando que se atacó el tiempo. Bueno, señores, gracias a todos los que llamaron. Gracias a Alexandra. Según Alexandra la conseguimos en las redes. Así mismo, según Alexandra. Según Alexandra, si me consiguen en Instagram, conecten conmigo. Vamos a ver serie, vamos a ver película, vamos para el cine. Si ustedes pagan, según Alexandra. A ver. Pero tienes algo ahí para la película de horror aquí con Mónica. Sí, la quiero ver. Estoy loca por verla. ¿A qué vaya? ¿Pero ya está en estreno? ¿Ya está aquí? Está en el cine, sí, sí, sí. ¿Y qué fue lo que tú dijiste? Que no hubo como un... Un screen de prensa. O sea, que nos invitan, ¿sabes? Porque yo soy pobre y pues yo voy para eso porque pues... Yo creo que los ves antes y puedes hacer tus ricos. El propósito no es porque soy pobre, es porque pues para reseñarla y venir aquí y hablar de ella, bla, bla, bla. Pero como una película pequeña, un estudio pequeño, Neon, pues no... Pues ellos creen que Puerto Rico es un mercado pequeño, que no les importa este tipo de películas. Pero pues, la veremos, la veremos. Pero nada, Mónica te va a pagar tu butaquilla, tranquila. Eso es así, ya veo, ella tiene chavo. Va a cachetear y coge el polcón también. Vamos a las dos y decimos que buscamos a alguien que pague cine. Y nos paramos al frente con una pancarta. Un cartel. Ajá. Dios mío. Bueno, gracias, Alexandra. A ustedes. Seguimos. Este es el Circo de la Meca. Buen día, vamos allá. Dale.